Hola a todos, soy el GBA y soy el Snobby Pro canal Y hoy estamos en Beyblade Wars Rave Otra vez Pero esta vez no les vamos a traer las mismas cosas Si no les vamos a traer Los nuevos Bays Son Beyblades del sistema Speedestrong, así que Así que no te sorprendas Bueno Este Tenemos a Rave Lo vamos a abrir en batalla porque No sé como es aún Recién lo acabo de escanear Y bueno, después de la batalla Les voy a mostrar el escáner Y luego un nuevo lanzador El Sparky Launcher de Hasbro Esto es completamente original 100% real no fail y no les mentiría a ustedes Y chicos No estaremos en cualquier estadio Sino en el estadio nuevo Que acabamos de tener ¿Estará menos diablos? Yo ya tengo el Bays Podría ser un unboxing que lo he grabado Así que quiero que dejen 10 likes Para el unboxing de más tant diablos Y bueno, acá tenemos el Launcher El original Y que yo sepa Tenemos que dar un lanzamiento fuerte Y no sé si también esto va a funcionar la aplicación Aunque no todos Ok, no sean los gallitos Según el anime Es no ser diablos, por favor Y les damos un poquito Bien Lo he estado con el cielo Esa es para el decisivo retoque Y que bien ¿Vieron eso? A nosotros le bajamos resistencia Eso creo ¿O qué es el... No Tiempo, te odio Aunque si no no tiene mi cumpleaños Contento Acabo de cumplir lo hace No sé si estoy en el sitio No sé si estoy en el sitio No sé si estoy en el sitio Espero que tenemos la cosilla El sitio está ahí también Ok, vamos con la batalla Vamos El Super Quiero ver si funcionan los kits No, por favor Hazlo Me olvido de que ellas también podían hacer eso ¿Mierda el daño que me acaban de hacer? A ver Quiero hacer el sistema El sistema El sistema Por favor Quiero hacer el Espita Strong Espita Strong Vamos Sí, sí, sí Espita Strong Miren esto Se volvió loco Se volvió loco Se acaba de volver loco, chicos Y sale con rayitos y todo Está súper chetadísimo No, en serio El driver es súper alto Ala Se superpasaron los de Hasbro Chicos, si se ve un poco feo la imagen Es porque las tengo que tomar con el teléfono No, no tuve otra opción Además, no sé cómo se tienen que hacer Pero ya Ok, ese es el escáner de El Lanzador Del Sparking Launcher de Hasbro Y este es el QR del Break Valkyrie V6 Escalá en lo rápido antes de que cambie Y luego voy a mostrar otros veis que acabo de tener ¡ilen nombre a la pena que tu durante t Control? ¡Viva su cara! ¡Viva su cara! ¡Viva su cara! Lo importante es sería ¿Bis